Sin canas en la lengua, un variete de la actualidad desde el mundo del espectáculo y entrevistas especiales a figuras relevantes del mundo artístico, con la conducción de Alejandra Canoza. Extraño tus pasiones desatadas, tus ataques de locura cuando nadie lo esperaba. Bienvenidos a Sin Canas en la Lengua. Bueno, linda mañana, soleada. Mucho tránsito, no sé qué pasa hoy en la mañana, que hay tránsito por todos lados, pero tenemos una temperatura espléndida, 13 grados 8, y bueno, pinta que va a llegar a los 20 grados. Así que bueno, ya pensando ya que el mes que viene ya asoma la primavera, eso psicológicamente da como otra energía y uno ya se predispone de otra manera. Así que bueno, vamos a arrancar un programa para pasarlo bien. Ya saben que a todos los que se quieran comunicar, lo pueden hacer al 4-300-9470. Tenemos nuestro Twitter, arroba Conexión Abierta, arroba Canosa Alejandra, el mío personal. También lo pueden hacer y dejar sus mensajes a través de nuestra cuenta de Facebook, facebook.com barra Conexión Abierta. Y como siempre, agradecemos a todos los que hacemos este programa en la producción ejecutiva, Ana Bela Lucorratolo, en la dirección general Adrián Di Sanzo, en la producción general Daniela Ferrín, y en la operación técnica Julia Sánchez, que ahí está. Ella la pasa bien, porque ella está siempre con la música, y la música es energía pura, y bueno, por eso también nos transmite ella muy buena energía. Bueno, gracias a todos los auspiciantes que nos bancan y que siguen confiando en nuestro programa. Le damos la bienvenida a Healthy Mood, agradecemos a la gente de Healthy Mood que hoy se presenta en 100 canas en la lengua, y presenta justamente su línea de riquísimas mantequillas de maní, avellanas, 100% naturales y saludables, cargadas de nutrientes y beneficios, elaboradas con materia prima de primera calidad, sin el agregado de azúcar, aceites, químicos, conservantes ni colorantes. Hoy te estamos regalando dos kits de productos sabrosísimos para que pruebes Healthy Mood. Participar telefónicamente, y por supuesto, si querés conocer la línea completa de Healthy Mood, lo podés hacer en www.healthymood.com.ar, y en todas las redes sociales los podés buscar a través de arroba healthymood.ar. Gracias también a la gente de Berry Nails, este espacio de belleza que es un momento absoluto de relajación, que los pueden encontrar en Recoleta y en San Isidro. Las uñas que siempre soñaste las encontrás en Berry Nails, 4815-0340 en Recoleta, y 4732-2972 en San Isidro. Matriona. Matriona es una marca de accesorios llenos de detalles especiales que te van a sorprender. Bolsos, carteras, mochilas, bandoleras y cambiadores. También tenés bolsos maternales, billeteras, monederos, llaveros, sobres, portas, cosméticos, un montón de cosas divinas con unos diseños fantásticos. Matriona cuenta con cuatro locales exclusivos y una tienda online, además de la que tienen, por supuesto, como venta mayorista. Matriona, bolsos hechos con amor, nos trae hoy dos Necessars para sortear entre todas aquellas que se comuniquen con nosotros. Yigot, también empresa argentina con más de 35 años de trayectoria en el mercado, presenta Explorer Kids, Colonia y Jabón, ideal para quienes buscan grandes tesoros y emocionantes aventuras. Se presenta con atomizador y el interior del estuche cuenta con el dibujo de un laberinto para jugar. Hoy nos está trayendo, Yigot, un obsequio en lo que dijimos que sería el mes del niño. Desayuno Placeres, que nos acaba de traer también la bandeja con cosas riquísimas. Para comenzar bien arriba de la mañana los pueden ubicar en www.desayunoplaceres.com.ar y allí también elegir el mejor regalo empresarial o para obsequiar a alguno de sus amigos. Mate Nelo también está regalando hoy dos kits de productos para que lo pruebes. Es un mate práctico, innovador y con durabilidad única. Kila Kila Underwear, como siempre en Sin Canas en la Lengua, te está obsequiando un divino Kila Kila, que saben que tienen diseño de ropa interior y de dormir fantástica. Así que todas las que se comuniquen participan. Y también agradecemos a Floripondias, que son símbolos de descanso y comodidad. Tenemos dos pares de Floripondias Kids para niños para sortear con motivo del mes del niño por todo este mes de agosto. Y Estilos Ojo, como siempre te esperan Charcas 4096. Tienen las últimas tendencias en coloración, peinados y alizados. Allí, si pedís un turno al 48334653, te va a atender Jorge. Y bueno, te va a decir cuál es el mejor horario para que vos te sientas cómoda y pases un día fantástico y te vayas absolutamente con un look renovadísimo. Bueno, arrancamos el programa. Muchas cosas han pasado el fin de semana. Un fin de semana movido. La señora Mirta Legrán lo tuvo a Jorge Lanata como invitado exclusivo en un mano a mano. Y esto le rindió un muy buen promedio de rating de 11-7 con picos de 13 puntos. Donde Lanata, por supuesto, habló absolutamente de todo. Por supuesto, de temas políticos. Y muy poco y muy por ahí arriba de temas que tienen que ver más con la vida privada. En un ratito seguimos comentando todo lo que pasó el fin de semana. Y por supuesto hay cosas que están pasando también en el mundo del espectáculo. Algunas muy interesantes. Les voy a hablar en un ratito de la valentía y el coraje de una gran actriz como es Lorena Meritano que publicó una foto muy impactante a través de su cuenta de Instagram y que tiene que ver con la concientización, ¿no? Concientización. Digo, ante tanta estupidez que quizás se escuche y se ve debatir en los medios me parece que está bueno rescatar sobre todo esto. Vamos a una tanda y ya hablamos con ella. Con Julieta Ortega. Estilo Sojo. Atención unisex. Las últimas tendencias en coloración, peinados y alisados. Realizamos un diagnóstico capilar para buscar el producto ideal para tu tipo de cabello. Utilizamos y comercializamos productos profesionales usados en los mejores salones del mundo. En Estilo Sojo no solo podrás adquirirlos, sino que además contarás con la asesoría de nuestros experimentados profesionales. Estilo Sojo. Te esperamos en Charcas 4096 Palermo. www.stilosojo.com.ar Turnos al 4833-4653 Muy bien y seguimos en Sin Canas en Alegua y es un placer arrancar el programa para hablar con una gran actriz que está a punto de estrenar una obra y que además, bueno, me gusta mucho hablar con ella porque es perfil bajo. Nunca se la vio metida en un escándalo y la verdad que, bueno, siempre está en proyectos, al menos para mí, muy interesantes. Buen día, Julieta Ortega. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Arrancaste tempranito? ¿A qué hora te levantaste? En realidad arranco siete y media siempre, pero mi hijo está de viaje con su papá, o sea que hoy voy a dormir hasta las nueve, que para mí es un lujo. Es un montón. Para mí cuando duermo hasta las nueve también es un montón. Es un montón. En general arranco siete y media y, bueno, y después de llevar a mi hijo al colegio hago millones de cosas hasta las dos de la tarde que me meto en un ensayo hasta las ocho de la noche. O sea que lo único que tengo es la mañana antes del mediodía para hacer todo lo que tengo que hacer. ¿Qué cosas, por ejemplo, claro, te iba a decir, de esas que quizás no son tan plomazos, viste, porque de pronto hay que hacer trámites, claro, justamente esas. Bueno, sí, trámites, todo lo que tiene que ver con la organización de una casa. Sí, obvio. El supermercado y demás, pero además de todo eso estoy lanzando una línea de pijamas para ahora, para principios de octubre, que es algo a lo que le dediqué todo mi tiempo desde el principio de año. O sea, todo mi tiempo para una mamá significa entre que el chico entra al colegio y hasta que sale. Ese es como nuestro rato libre. Lo que queda, lo que hay. Lo que hay, que es bastante, porque un chico que va a doble escolaridad sale del colegio a las cinco de la tarde. O sea, es el día realmente. Pero hace cosa de un mes, tres semanas, estoy metida en esta especie de submarino que son los ensayos teatrales, cuando una obra ya le queda poquito para estrenar, donde básicamente vivo en el ensayo, con lo cual mi tiempo libre para hacer otras cosas que no tengan que ver con el ensayo de esta obra se redujo bastante. Claro. Por suerte me agarró ya en la etapa final, o sea, todo el trabajo más grande yo ya lo hice, que tiene que ver con el diseño y la producción y el salir a buscar telas y tocar y comparar. Contame un poco más en profundidad, ¿cómo se te ocurre lanzar una línea de pijamas? Que me parece súper divertido además, ¿no? Y creativo, por supuesto. Mirá, yo, en principio a mí siempre me gustó mucho la ropa, todo lo que tenga que ver con lo textil. Yo soy una persona que hablo con vos y estoy tocando, aunque seas una persona no de demasiada confianza, es muy común que yo le toque a la gente, no sé, el suetercito, la remera, la camisa. Sí, sí, sí. Entonces que investigue, que te pida permiso para mirar la etiqueta. Ah, mirá, tenés como esos toques, por llamarlos de alguna manera. Pero qué bueno, qué bueno. No, me gustan los géneros, me gusta investigar de qué están hechas las prendas que la gente se va a puesta. Es una sensación placentera, me imagino, ¿no? Para vos. Es una sensación placentera. No soy tan de estar perdiente de la moda, pero sí de la caída de las costas, de las texturas. Eso lo tuve siempre. Ajá. Siempre mucha gente que me conoce, que sabe cómo me disfruto yo de la ropa y demás, me ha dicho muchas veces, ¿por qué no diseñás? ¿Por qué no? Y yo siempre pensé que era como meterme en un baile que no, y tampoco tenía ganas, entiendo, porque tengo amigos diseñadores de la locura que significa estar pendiente de la moda, y cómo terminás una colección y ya estás pensando en la otra, y no me veía haciendo eso para nada. Por otro lado, yo soy actriz, digamos, me parecía que no iban a ser compatibles las dos cosas. A principio de año, el año venía lento, venía, bueno, para todos, fue igual. Fue un año muy duro, un año de cambio de gobierno y demás, y almorzando un día con una amiga, le dije, mira, tengo muchas ganas de hacer algo que no tenga que ver con mi trabajo de actriz, tengo ganas de poner mi cabeza y lo creativo en otro lado. Y también a futuro, pensando en el futuro y en tener como una entrada de dinero que no tenga que ver con me llaman para esto, me gusta esto para lo que me llaman. A mí me cuesta mucho hacer cosas en las que no creo. Y a lo largo de mi carrera, por ser adorada, de alguna manera de actriz, la verdad es que fueron más las cosas que no me gustaron y a las que dije que no, más que las que me gustaron y dije que sí. Sí, proyectos que te interesan y que te convocan aparecen de vez en cuando, no aparecen todo el tiempo, no aparecen todos los años y uno vive de esto. Sí, es difícil, por eso digo, me imagino que es un tema de decisiones permanentes. Es difícil, muchas veces te encontrás haciendo cosas que son como, bueno, de todo esto que me ofrecen es lo que menos me molesta, lo que menos me hace ruido, lo que menos me puede perjudicar, entre comillas, y la verdad es que me parece que no se trata de eso. Entonces, como yo vivo de esto, no vivo de otra cosa, dije, bueno, me gustaría poner mi tiempo, mi cabeza y que mi futuro económico dependa de otra cosa. Eso por un lado, y por el otro me pasaba esto, que yo sabía que quería hacer algo en algún momento relacionado con lo textil, pero que no tenga que ver exclusivamente con la moda. Y yo soy un amante de los pijamas, no del pijama clásico casaca pantalón que la gente relaciona con el pijama de abuelo. Sí, que es un plomo. Si no con la ropa, yo le llamo pijama a la ropa para estar en casa, que puede ser un jogging. Claro, ropa cómoda. Es ese pantalón con el que te podés meter en la cama y con el cual al otro día podés llevar a tu hijo al colegio, poniéndole una campera. Sí, sí, totalmente, sí, sí, ya sé, a qué apuntás. Es la ropa cómoda. En inglés se le llama lounge, ¿no? Es la ropa para estar puertas adentro. Sí. Y le conté, mi amiga es ilustradora, se llama Fernanda Cohen, es una ilustradora excelente, hizo toda su carrera afuera, yo la conocí cuando ella volvió a vivir al país hace seis años, nos hicimos muy amigas y es una mujer muy, aparte de muy talentosa, como muy, tiene mucho empuje, tiene mucha fuerza ella, y siempre quise hacer algo con ella, es una persona que yo respeto mucho. Y le dije, ¿por qué no hacemos que sean únicos con tus estampas? Porque también es eso, uno dice, bueno, la gente viaja de vez en cuando, afuera esta ropa está, acá mismo está, por ahí no la que más me gusta a mí, por eso yo me la traía de afuera cuando viajaba, y también hay una diferencia, como un desfasaje en los precios argentinos, la ropa en Argentina es muy caro, y no hay calidad, no hay coherencia entre la calidad y lo que sale, porque muchas veces agarrás algo que decís, esto es para unos meses, y tiene un precio que no se, está realmente como muy desfasado eso, cosa que afuera no pasa, la gente que viaja se da cuenta de la diferencia de los precios. Ahora, cuando vos hablás, porque a mí me pasa, obviamente, yo no uso el pijama tradicional, a mí me gusta estar también, quizás cuando estoy en mi casa, puede trabajar un día full, con ropa cómoda, pero que sea visualmente, no atractiva para atractiva, pero linda. Linda, y yo le llamo cómodo a lo suave, a las cosas que nos gustan, a las cosas que son amables al cuerpo, y eso, vos, fíjate, vos no te quedás dormida fácilmente con un jean, por ejemplo, y con uno de estos pantaloncitos de algodón, de rayón, de franela en invierno, ¿entendés? Son ese tipo de texturas. ¿Y tiene nombre la marca ya? Sí, claro, se llama J. Anko, mi amiga, el co es por su apellido, que es Coen. ¡Qué bueno! Tiene onda la marca. Yo quería un nombre corto y simple, me gustan los nombres cortos, y se nos ocurrió J, para no ponerle mi nombre, que no me parecía, y entonces, bueno, y la respuesta de por qué van a ser únicos, por qué no, por qué podemos competir con, si alguien viaja de vez en cuando, y por qué querría comprarlos acá, es por las estampas de ellas, que son únicas y están hechas para estas prendas. Nosotros no es que compramos tela y confeccionamos la tela como está. O sea, compramos tela, la estampamos con las estampas hechas por ella, y después se va a confección. Nos metimos en un baile tremendo, porque desde esta conversación la tuve en febrero, inventamos una marca de cero con todo lo que eso implica. O sea, yo a mí... Sí, te metiste en un flor de baile, pero digo, bueno, también es muy exclusivo, y creo que por lo que me estás contando, a mí ya me dan ganas de salir a comprar pijamas, ¿no? Sí, es muy exclusivo. Por supuesto, trajimos un tercer socio que viene del mundo textil, porque si no era imposible. Acá somos una ilustradora, una actriz, no íbamos a llegar muy lejos nosotras dos. Pero qué bueno digo que esto te haya mantenido tan ocupada y además... Me mantuvo muy ocupada, le dediqué a eso todo el año, hasta que hace cosa de tres semanas me proponen una obra que se llama Deseo, que en España fue un éxito, que dirigió un director allá muy prestigioso, que se llama Miguel del Arco. Y sin leer la obra me dijeron, está Alejandro Páquer, Moro Angileri y... Y Juan Gil Navarro, ¿no? Y Juan Gil Navarro, y lo dirige Alejandra Ciurlanti, que es una directora de teatro con la que nunca trabajé, con la que siempre quise trabajar, la conozco, he visto muchísimas obras dirigidas por ella, y he tenido muchas amigas que han trabajado con ella y siempre me han hablado maravillas. Y dije, bueno, ese grupo es muy tentador de por sí. Y no, no me equivoqué. ¿De qué va la obra? Vos hacés una mujer casada, ¿no? Estás casada con... Estás casada con su marido, una mujer muy infantil, muy inocente, con una amiga que se le... Una conocida de hace... De unos pocos meses, una amiga del gimnasio, que se le mete en la casa, que es la amante del marido, pero esto ella no lo sabe. Ah, bueno. Y es como un... Eso desata todo un fin de semana de locura entre estos cuatro personajes, que son la mujer, la amante, el marido y el mejor amigo del marido. Y esta amiga que vos decís del gimnasio, que es la que se acuesta con tu marido en la ficción, ¿no? Vamos a aclarar, digo, en la obra. ¿Qué cuentos trae? ¿Qué cuentos lleva a esa casa, no? ¿Qué relata? En realidad lo que trae es todo lo que mi personaje no es, que es lo interesante, ¿no? Esta cosa de... A mí me pasa en la vida. Yo suelo hacerme amiga de gente que no tiene que ver conmigo. Por ahí sí en lo esencial, en lo más profundo, pero que en la apariencia y en las formas no tiene que ver conmigo. Y hay algo de eso que yo siento que en donde nos complementamos maravillosamente, porque una le da a la otra lo que la otra no tiene, y hay cosas que uno recibe a través de los cuentos de la otra y de la vida de la otra, y es muy... En general son relaciones como... donde uno se nutre bastante del otro. Ahora, claramente... El otro siempre es un espejo. Entonces, para esta mujer que tiene otro tipo de vida, esta amiga que le habla muchísimo sobre su amante, solo que no planquea quién es su amante, por supuesto. Claro, claro. Ahora digo, Julieta, digo, esta obra, claramente por lo que contás y un poco por lo que leí, pero me entusiasma también la posibilidad de poder ir a verla, que la voy a ir a ver, obviamente. Digo, habla en algún punto también, o plantea esto de hasta dónde estamos dispuestos a llegar, para satisfacer nuestros anhelos y que tienen que ver con el deseo también, y a veces cuánto nos perdemos por no animarnos, no por llegar a extremos, pero digo, a veces esta cosa de desestructurar en las relaciones hace que uno se pierda de descubrir un montón y de vivir un montón de cosas. Bueno, claro, seguramente. En realidad creo que el autor de la obra, que es el mismo que la dirigió en España, que es Miguel del Arco, quiso bucear en esto que vos decís del deseo y hasta dónde uno está a punto de llegar y qué está bien y qué está mal, y si se reprimen los deseos o se viven, y qué termina siendo mejor negocio para nuestras vidas, por llamarlo de alguna manera, me parece que la obra habla de eso. Está siendo súper enriquecedor, muy intenso, porque cuando a mí me llamaron, el resto del elenco ya estaba armado y venía trabajando, entonces por lo menos Moro y Juan Gil venían trabajando ya hacía casi un mes, entonces yo me sumo en la etapa final, que es de mucha intensidad, imagínate que si echas algo del ensayo y es de noche, estamos todo el día ahí adentro y estamos trabajando con mucha seriedad, yo no hago teatro hace muchísimos años, desde que fui mamá no hice más teatro, el otro día pasé por la calle Corrientes porque fui con mi hijo al teatro el domingo pasado y me quedé en la puerta del Metropolitan, es realmente uno de los teatros más lindos de la calle Corrientes, mejor ubicados, y no podía creer, porque incluso cuando hice teatro hace muchos años, lo hice en circuitos más off, en algunos casos, en teatros más chicos, en circuitos de teatro oficial, o de por ejemplo el Cervantes, que está como fuera de todo, tenés que ir hasta el Cervantes, no tienen afiches en la vía pública, está como más escondido, sí, fue una experiencia genial, una obra divina con Tina Serrano, pero está más escondido, este es un teatro que está en el corazón de la calle Corrientes y es precioso, yo fui a ver La Chica de la Dios hace poco, este año, que acaba de terminar, y esa es la sala donde nosotros vamos a estar, así que para mí es como una vuelta al teatro divina y soñada, y me agarra en este momento con el lanzamiento de mi propia marca, con lo cual me tiene como todo el asunto bastante ocupada y movilizada, pero muy contenta. Qué bueno, la verdad que yo te escucho y se te nota en tu voz un entusiasmo realmente contagioso que me encanta, porque además me encanta hablar con gente que tiene proyectos, que es emprendedora, y que además esto también de buscar, digamos de no quedarse, que uno lo vengan a llamar, y sobre todo si uno es bastante selectivo a la hora de elegir un proyecto, así que yo primero lo que te deseo es que lo de los pijamas te vaya brutal, después quiero ver los pijamas, porque tengo que regalar pijamas, yo también he sentido que me encanta, porque me pasa también que las últimas veces que he salido a comprar regalos, que siempre uno viste, yo al menos busco el regalo que le guste a la persona, elijo el regalo a la persona que se lo voy a regalar, y las veces que me he parado frente a lugares donde venden ropa de dormir, la verdad que me pareció muy aburrida y además no me parecieron atractivos para nada. No, y encima es cara. Y además es cara, y la tela no es cómoda y no es linda, bueno, tienen un montón de contras, así que ojalá. Y quiero que me digas cuándo están estrenando deseo en el Metropolitan. Estamos estrenando el 14 de septiembre, o sea, ya. Ya, falta muy poquito. Falta muy poco. Julieta, te voy a ir a ver, por supuesto, ya hablaremos después del estreno más relajadas, así que te mando un beso enorme, que todo sea con mucho éxito. Gracias por llamarme, buenos días a todos. Hasta luego. Chao. Floripondias, es símbolo de descanso y comodidad. Son lo primero que nos calzamos al llegar a casa. Frescas, confortables y súper coloridas. Las Floripondias son una forma única de poner color y originalidad a tus pies. Si sos una auténtica fashionista y querés estar a la moda, www.floripondias.com.ar Floripondias, te espera en la puerta de tu casa y te cambia la sintonía a través de los pies. Floripondias, un calzado para la casa, colorido, divertido y cómodo. Kila Kila Underwear Nuestro objetivo principal es brindar confort y originalidad a través de prendas diseñadas y pensadas con un fin práctico e innovador. Kila Kila propone dar un protagonismo especial a todas sus prendas de la mano de gráficas vanguardistas y transgresora. www.kilakilaunderwear.com donde encontrarás la tienda para realizar compras online y en Facebook buscando Kila Kila Underwear ropa interior y de dormir súper delicada, bikinis y mucho más. Ventas por mayor al 0341-15502-4527. Alejandra Canosa está en Radio Conexión Abierta. De malas. Dime cuál fue mi error si mi único delito solo fue amarte hoy soy el perdedor y él me ha robado el truco para enamorarte y dime que me amas aunque sea mentira no puedo negarte los celos me están matando y dile en su cara que han por mis suspiras me fuerte el alma no volveré a verte y dime que me amas aunque sea mentira sabes que no hay nadie como yo y dile en su cara que han por mis suspiras si te engañas no me olvidarás está claro que eres tú mereces a alguien mejor no sé en qué vaya pero no hay otro como yo oye ma dame otra oportunidad de saber no soy así solo tú me haces rogar mirándome al espejo y peleando con mi ego si entre más me alejo mal te pienso muy bien seguimos hablando un poquito de espectáculos bueno terminaron obviamente los Juegos Olímpicos y ya ayer la televisión pública comenzó a reacomodar y a retomar con su programación habitual se empezaron a acomodar algunos programas ayer debutó el programa Desordenados que conduce Clemente Cancela que es un programa que comienza a las 20 horas que va a ir toda la semana va a ir de lunes a viernes y va a ser básicamente un programa de entretenimiento de preguntas y respuestas yo voy a hacer medianamente la crítica la semana que viene hay que darle una semana como para que el programa se acomode un poco Clemente Cancela que lo escuché el otro día un tipo súper copado súper relajado con una expectativa no digo mínima pero ahí respecto de la televisión esto de que mucha gente cree que si uno no está en la televisión no existe que se lleva el mundo por delante es un tipo que se nota bien que la cepa de él viene también de la radio y más allá de haber estado en CQC no se colgó de esa fama efímera que tuvo en su momento porque recordemos que CQC en su momento bueno fue impresionante y avasallante y él como uno de los cronistas estrellas también porque no eran cronistas de un programa cualquiera digo no había que ir a las cumbres de presidentes y a todos los lugares que tenían que ver con la política y enfrentarse a políticos que muchas veces escapaban por otras puertas porque no querían hablar bueno ellos siempre estaban ahí firmes así que bueno yo le deseo lo mejor a Clemente Cancela también retomó por supuesto el programa de Gonzalo Bonadeo y la quinta pata de la noticia el programa que va en el prime time que también tiene que ver con debate de actualidad política que también retomó y con tres integrantes menos que fueron desvinculados del ciclo ya creo que el último programa antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos mañana mañana está llegando a la pantalla de Telefe una nueva ficción que es una ficción española que se llama Velvet es una producción muy exitosa al menos lo fue en la televisión europea que se estrenó en el año 2013 que lleva tres temporadas completas que bueno que están conformadas por 15 episodios cada una más una cuarta que acaba de comenzar y que bueno será lo que ponga fin a la historia también Turquía Corea y Brasil este bueno son tres países que por lo general tienen por costumbre también comprar algunas latas y la verdad que con esta novela también les estuvo yendo muy bien cambio de tema para ir concretamente a lo que comentaba antes respecto de unas fotos dos que subió a su cuenta de Instagram la actriz argentina ella nació en Concordia Lorena Meritano pero bueno hizo una carrera muy intensa y fructífera en Colombia trabajó mucho tiempo allí bueno ella obviamente tuvo cáncer en sus senos y relató una historia súper conmovedora pero de una fortaleza realmente impresionante en un ratito vamos a contar un poco de qué se trata porque sobre todo la idea que ella tuvo de subir esta foto a Instagram tuvo que ver con concientizar a la mujer con hacerse chequeos así que me parece absolutamente meritorio más allá de que muchas veces criticamos las redes sociales porque se utilizan de mala manera en este caso me parece que es un muy buen recurso ¿ya está en línea? bueno ya lo saludo buen día Javier Dolte ¿cómo va? hola buen día ¿cómo estás? ¿cómo estás vos? bien muy bien gracias bueno ¿cómo va silencios de familia desde digamos desde tu lugar? el unitario ya se viene pasando en la pantalla de Canal 13 bueno primero tuvo un horario ¿cómo viviste el cambio horario? porque primero estaba los domingos después bueno por cuestiones obvias se tuvo que pasar al miércoles ¿estás conforme con ese cambio que en su momento bueno surgió así como no sé si imprevistamente pero es lo que al menos decidió el canal? sí la verdad que sí porque al principio bueno qué sé yo pensábamos que estaba bueno el horario de los domingos bueno dimos cuenta que evidentemente no desde yo tuvimos hay unos tropiezos pero sí la verdad que este recuperar un poco lo que venía haciendo en los últimos años el horario del unitario me parece que estuvo mejor ¿estás conforme con el producto? porque uno viste siempre le pregunta a un director digamos un actor más allá de que espera los libros digo en tu caso como guionista ¿no? digo ¿sos así de pronto de terminar de escribir un capítulo por ejemplo y quedarte conforme con eso esperás a ver el capítulo grabado sos de cuestionarte o simplemente vas disfrutando lo que va sucediendo más allá del rating digo corramos el rating ahora de este comentario sí mira yo soy muy celoso de mi trabajo y cuando desde ya desde la el trabajo con el libro digamos hasta que no estoy yo contento no lo termino de entregar y la verdad que bueno que hay un trabajo en equipo yo con Dani Barone en la dirección me entiendo muy bien realmente esta es nuestra tercera experiencia juntos después de para vestir santos y tiempos compulsivos y la verdad que Dani me sabe leer realmente muy bien y además en este caso también hay un un elenco que solvente me encanta que nos entendemos que bueno que se dio por una de que Adrián protagonizara trabajar con Julieta que con quien teníamos ganas de trabajar hace mucho tiempo con Marilu que ya habíamos trabajado con Gloria Carrá y nada con la agradable sorpresa que fue trabajar con con Flor Bertotti que yo siempre la había admirado mucho pero luego verla como este servía este mis textos me me generó así como una una muy grata sorpresa bueno a mi me gusta el unitario digo tiene como una cosa de este caldo está todo como permanente ebullición no de cosas que pasan en muchas familias este y que uno ya conoce y otras que le cuentan pero digo como como ves vos este las relaciones sociales últimamente con toda esta adrenalina que se vive en las redes con esta falta quizás de conexión que también se comenta mucho gente en los bares que de pronto está conectada con un aparato pero desconectada desde la mirada digo todo eso claramente influye a la hora de la convivencia no digo me parece que es un disparador que no es un detalle menor como lo ves vos como primero como como ser humano que transita la vida y que se cruza con gente de distinto tipo y por otro lado como un tipo que tiene que agarrar la lapicera o sentarse en una computadora a escribir una historia mira yo este tema de que se habla tanto ahora digamos de la de la de esta dificultad para la comunicación tampoco me resulta novedosa digamos me acuerdo digamos hace tantos años que se viene hablando no que la familia comiendo frente al televisor digamos y nadie hablando no es cierto y hoy nos parece casi como que aquello era no es cierto un paraíso no por lo menos estaban todos juntos mirando lo mismo si exacto quizás sin registrarse también no pero bueno era como una imagen divina de familia unita yo no le daría tanto poder a las redes sociales como para pensar que nos van a cambiar tanto 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 digamos las costumbres creo que la dificultad para comunicarnos esta es intrínseca digamos a a a nosotros digamos como como parte de esta sociedad y bueno de pronto aparecen diferentes elementos que a veces bueno como te decía en un momento fue la tele en otro momento habrá sido la radio que también se la criticó mucho en su momento hoy son las redes sociales hoy es todo el mundo digamos con el teléfono pero creo que que ante esta dificultad a veces para comunicarnos para hablarnos este mirándonos a los ojos este estamos aprovechando cualquier oportunidad para rajarnos un poco que se yo uno que tiene el que tiene una buen vínculo que se yo con sus seres cercanos con sus hijos que se yo que me pasa tengo muy buen vínculo con mi hijo y una buena conversación tenemos cada tanto claro se necesita tiempo para eso además se necesita encontrar un hueco para eso para que ocurra porque los encuentros son de a dos o de a más a veces muchas bueno también se ve yo me acuerdo cuando era chico en la casa en la casa de mis primos porque no había televisión estaba prohibida porque era como el veneno y no había ningún tipo de comunicación en esa casa claro y creo que claro no pasa por ahí si si entiendo perfectamente yo no creo que pase por ahí creo que las misiones los miedos digamos las complejidades en los vínculos están y estuvieron siempre a la orden del día creo que es parte digamos de esto de lo que es la complejidad para vivir y parte de un poco del jugo ¿no? del que nos servimos los que escribimos inventamos historias ¿no es cierto? para contarlas ¿no? porque esa serie digamos de enredos o de esto que vos decías ¿no es cierto? cierto estado de ebullición que hay en las relaciones humanas también es producto de todo lo que de todo lo que tenemos no sé la serie se llama silencios de familia que es eso los silencios ¿no? es decir ¿qué es lo que no se dijo? ¿qué hay que decir? ¿qué es lo que hay que callarse? claro si lo supiéramos los analistas no tendrían trabajo claro claro te iba a preguntar ¿qué ves en la televisión? ¿qué cosas te interesa ver? no sé quizás si ves ficción pero digo en líneas generales sos por ejemplo de ver Netflix ves series en Netflix ves más de actualidad no no tengo Netflix yo la verdad es que veo muy poca televisión es medio raro digamos no es que me gusta la tele tuve mi época de fan de las series cuando uno se buscaba ¿no es cierto? buscaba las temporadas completas en DVD de Sex and Thunder o de Prison Break o de aquellas series y última ¿no? es un vicio pareciera imparable y no y últimamente todas las últimas de las que habla todo el mundo House of Cards ni siquiera vi como se llama Breaking Bad yo tampoco no no porque no es que le tenga rechazo pero digamos esta onda de clavar pijama como hace mucho o ropa muy cómoda que pareciera un pijama así como abandonado y tirarme a ver series todo un domingo toda una tarde el sábado por ejemplo no va conmigo yo necesito oxigenarme desde otro lugar digo hay gente que se copa a mí particularmente no me copa no sé si está bien o mal yo tuve yo tuve así mi época y después y ahora no me no me tienta más es como que mira curiosamente digamos si hay algo me diviero también por ahí juntarme con mis amigos a mí mucho más voy a tomar un azar sí sí lejos lejos también esa es la opción que yo elijo y contame cómo ves el tema porque también obviamente cambió la forma de hacer televisión cambió la forma de digamos de poner dinero en cuanto a la publicidad digo y hoy está la torta publicitaria está repartida en distintas plataformas digitales la razón que es todo como mucho más este complicado digo si se quiere porque bueno hay que pagar un montón de gastos los actores necesitan cobrar digo sentiste eso vos a la hora de tus proyectos digo mismo hasta con las obras de teatro de que cueste quizás más hacer o llevar a cabo un proyecto por ejemplo mira la verdad es que no yo entiendo digamos conozco las dificultades conozco todo digamos lo que las trabas ocurre y las trabas que pueden ocurrir yo siento que igualmente si uno viste se acuerda cuando arrancó y que se yo siempre hubo problemas me acuerdo cuando yo hice fiscales en el 98 me acuerdo las charlas que no ya no se puede hacer más ficción la televisión yo creo que 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 hay son 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 etapas son ciclos que van y vienen no hubo un momento me acuerdo también en el teatro donde la calle corrientes prácticamente no se hacían obras de texto y eran todos que no monólogos de la vagina monólogos del pene eran show o sea no había teatro de texto y después se recuperó es decir en este momento vuelve a haber un altísimo porcentaje de teatro de texto en la calle corriente yo lo que siempre pienso es que las dificultades ¿no? digo ¿qué época más difícil que la de Shakespeare ¿no es cierto? donde el 90% del público eran analfabetos entonces creo que un poco la obligación de los artistas o el rol también ¿no es cierto? que tenemos los artistas es el de imaginar alternativas frente justamente a todo tipo de dificultades ¿no? porque a veces son estas cuestiones que conversamos ¿no es cierto? que cambió mucho la tele que las pautas publicitarias se diluyen cubriendo tantos otros soportes que digamos en otra época es porque hay censura en otra época es porque hay una enorme crisis económica digamos hay siempre va a haber dificultades y vamos a esperar a que las condiciones ideales estén dadas nos vamos a quedar esperando yo creo que justamente hay que hay que imaginar a veces se crean alternativas súper interesantes y a veces se crean alternativas que no son interesantes que yo gran hermano no me parece una alternativa interesante pero de pronto estas series web que se hacen que se yo digo bueno ¿qué va a pasar con esto de aquí a 20 años? ya veremos ¿qué te pasa con las cosas? y con esto ya te dejo así no te complico más con la mañana digo estos debates también que son como una explosión de opinión permanente en los medios ¿no? bueno uno fue no hace mucho el tema de Gustavo Cordera puntualmente y bueno y ahora esta semana y ya desde la semana pasada se viene debatiendo el tema de Muscar y sobre todo concretamente si lo que dijo más allá de que lo dijo porque es su voz la que repite ese texto en un ámbito privado y que salga todo el mundo como opinar si está bien si está mal ¿qué opinás concretamente de lo de Cordera que fue como digamos como muchísimo más potente que tomó una dimensión impresionante a punto tal que le han suspendido todos los shows y él inclusive ¿qué fue lo que dijo? ¿qué fue lo que dijo? bueno Gustavo Cordera fue invitado a dar una charla en TEA o en realidad a ser entrevistado por estudiantes de periodismo y bueno y habló bueno en términos que ahora no voy a repetir pero digamos se refirió a la mujer en un tono bastante despectivo y violento con varias frases que bueno que se repitieron en todos los medios obviamente esta charla un alumno la filtra que en realidad fue un reportaje abierto él en algún momento dijo que todo lo que había dicho lo había dicho desde un lugar de psicodrama cosa que no fue así bueno y bueno este audio se viralizó y fue lo sepultaron concretamente yo creo que hay un lugar donde está bueno que la gente tenga que tener un sentido más de responsabilidad respecto de las cosas que está diciendo fuera de lo que es estrictamente un ámbito privado me parece que eso digamos que está bueno luego me parece que también hay también una especie de fiebre por hacer digamos a veces una montaña de cosas que no lo son creo que hay esta cosa digamos de 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 las cámaras no o sea de que uno tiene que tener cuidado de hablar porque hay gente gente que yo que está mínimamente famosa que está claro hay una especie de gran hermano que hay alguien que cree que está en un ámbito privado porque está sentado en una mesa de un restaurante hablando con gente y está grabando sí 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 entonces esta cosa digamos que es una especie de salir a cazar brujas porque está bueno salir a cazar y si encontramos una mejor me parece que que no que hay un espacio para el escándalo y para la opinión permanente pero en un espacio para una auténtica reflexión entonces a ver digo con todo digamos mi respeto digamos por digamos por Cordero digamos no me importa mucho lo que él opina sobre las mujeres es decir en tal caso digamos en un pensamiento esto que vos me contás digamos digo que tontería que banalidad y que torpeza no es cierto que es mal que alguien pueda decir esas cosas en un ámbito de un universitario pero también me parece que hay esto de un gran que por otro lado digamos hay una especie de gran hermano que es que me parece un poco como un poco absurdo y que no y que no y no y no digamos me parece que no genera ningún tipo de reflexión que no genera ningún tipo de de superación en digamos en una en una sociedad ¿no? porque porque es como cualquier opinando de cualquier cosa sí en eso en eso coincido absolutamente Javier Dolte un placer haber hablado con vos que sigan los éxitos que haya más proyectos y por más capítulos de Silencios de Familia te mando un beso enorme un beso gracias chau 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 Nelo un mate práctico e innovador con una durabilidad única su diseño funcional brinda comodidad gracias a la silicona que lo recubre Nelo es un mate atérmico posee un indicador máximo de hierba en su interior y es muy fácil de limpiar con Nelo se pueden usar todo tipo de hierbas saborizadas y no se le impregna el sabor una buena compañía para tus mates Nelo todos los días www.neloweb.com.ar y facebook barra mate Nelo Chigot Cosméticos Chigot Cosméticos empresa argentina con más de 30 años de trayectoria en el mercado de la cosmética femenina y familiar todos los productos de Chigot pueden conseguirse a través de la revendedora Chigot más cercana llamando al call center gratuito 0800 10 triple 9 9200 o consultando al sitio www.chigot.com.ar o al facebook www.facebook.com barra Chigot Cosméticos ARG Desayuno Placeres nos acompaña con las más ricas tentaciones para arrancar bien arriba a la mañana Placeres es el mejor desayuno para comenzar el día podes encontrar miles de opciones para agasajar a quien quieras en www.desayunoplaceres.com.ar una gran variedad de desayunos personalizados también catering empresariales y picadas si querés quedar bien elegí Desayuno Placeres como hacemos en Conexión Abierta Estás escuchando Sin Canas en la Lengua con Alejandra Canosa Si entre más me alejo más te pienso ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perro Muy bien agradecemos a Matriona recomendamos visitar Matriona en www.tiendamatriona.com.ar www.matriona.com.ar y también en facebook.com barra matriona.org también pueden visitarlas en Cabildo 2136 Local 4 en Belgrano Malavia 437 en Villa Crespo también están en Rivadavia 4995 Local 7 Caballitos o en Santa Fe muchísimas muchísimas sucursales allí vas a encontrar los accesorios más lindos todos los tamaños colores y modelos para utilizar cada uno en una ocasión diferente Matriona bolsos hechos con amor y los productos de Healthy Mood que están pensados para niños desde muy temprana edad chiquititos adultos que se cuidan o quieren bajar de peso deportistas personas intolerantes a la lactosa celíacos diabéticos veganos aquellos a los que les gusta a la cocina saludable los que están en el movimiento del fitness y sobre todo para quienes disfrutan alimentarse y sentirse muy bien por eso descubrí Healthy Mood seguí todas las redes sociales Facebook Twitter o Instagram arroba Healthy Mood AR y vas a encontrar por supuesto deliciosas recetas todos los días hoy te invitamos a conocer las mantequillas de maní de Healthy Mood con dos kits de productos 100% naturales vamos a un hospicio y ya hablamos con ella un adiós una gran actriz a quien admiro la señora Petriana Bloom Berry Nails es tu espacio de belleza tu momento de relajación tu experiencia en Recoleta y en San Isidro Berry Nails te espera con todas las novedades para manos y pies las uñas que siempre soñaste encontralas en Berry Nails 4-815-0340 Recoleta y 4-732-2972 San Isidro Berry Nails siempre a la vanguardia en el mundo de las uñas tus manos hablan de vos vestilas en Berry Nails muy bien y vamos rapidito no me la quiero perder buen día Petriana Bloom ¿cómo va? bien muy bien ¿cómo estás vos? muy bien bueno qué linda mañana para disfrutar hoy ¿no? salió el solcito hay un sol radiante así que bueno por lo menos ya es luminosa la cosa pinta pinta positivo todo hermoso hermoso bueno felicitaciones por tu nominación por Yo amo a Girli Valentine esta nominación en el rubro para la próxima entrega de los premios hace una obra que te viene dando muchísimas satisfacciones ¿no? sí la verdad que es un placer hacer esta obra porque es bellísima es divertida este y también te emociona y y te deja un espacio de reflexión yo creo que para un espectáculo es bastante sí claro no además el personaje de Girli es un personaje absolutamente querible porque es una mujer esta es la típica y eterna postergada ¿no? y que obviamente hay muchísimas mujeres que seguramente si ven la obra se van a sentir identificadas y hombres y hombres hombres y mujeres que postergan sus deseos digo algo súper frustrante cuando uno no lo puede revertir con el transcurrir del tiempo porque hay gente que bueno que pasa la vida esperando el milagro pero sin moverse de su estructura ¿no? y es tal que bueno porque digamos el que espera la carroza viste bueno vos sabrás del tema digo viste hay gente que hace cosas para que le sucedan otras cosas mejores y otros que se quedan esperando bueno que venga no sé el salvador y esta obra tiene es como que transita como por varios estados el personaje y es maravilloso vos decías la mujer o el hombre postergado postergado por uno mismo sí totalmente por el freno por el freno que uno se pone claro es uno que no se da cuenta uno pero uno se posterga porque pone antes otro interés ¿no? es una una mala comprensión del amor a uno mismo vos sabés que hablando de la postergación viene el caso el otro día ya hace un tiempo recorté un artículo de la revista de la nación que había escrito el neurólogo a mi me encanta Facundo Manes respecto de la postergación y que decía el vínculo que tenía y me llamó la atención y en medio me detuve a leer que hablaba de los problemas cardíacos que trae a largo plazo la gente la gente obviamente que va por la vida postergando cosas porque eso te genera una angustia permanente todos los días levantarte para vivir la misma vida sabiendo que tenés que cambiar cosas que no sabés cómo hacer o no te animás tampoco claro y como de pronto tenemos malos entendidos ¿no es cierto? claro como que hay que hacer determinado el tener en vez del querer claro claro y ahí empiezo tengo todo el tiempo estamos diciendo ay tengo que tal cosa sí, sí entonces nuestro sistema lo que recibe es una cosa espantosa otra de las cosas que está buenísima no sé si a vos te pasa o sos una mujer así como de mucha energía digo esto de que a veces también viste que hay gente que pasa mucho tiempo años de su vida con las cosas en el mismo lugar que las puso el día que se mudó o el día que entró esa casa vos por ejemplo sos de cambiar las cosas de lugar de cada tanto ¿no? sí, sí no los muebles mi mamá mi mamá ay, mi mamá era maravillosa como cambiaba los muebles de lugar yo no podía creer sí, así como como si fuese un cuadro lo saco acá levantaba un día y daba vuelta a todo daba vuelta a todo yo no, eso no lo no lo ¿a tanto no? no, no, no lo que sí internamente sí me doy el espacio de cambiar claro de que si algo dije que era así por ahí comprendo que no es así sino que es de otra manera o algo más a eso me abro continuamente continuamente a a ver el tiempo presente como son las cosas y a comprender que voy cambiando y que voy comprendiendo más entonces voy cambiando la visión claro la energía circula de otra manera cuando uno se pone en movimiento bueno, en el afuera pero digo cuando cuando digo cambiar cosas de lugar no me refiero a cambiar la casa íntegramente sino de pronto bueno, correr cosas de pronto viste un día que se yo a mí me pasa cuando digo bueno, hoy tengo ganas de acomodarnos el vestidor o el placar y vas descubriendo primero encontrando cosas que no sabías que tenías o que no te acordabas de pronto te desprendes de cosas que vos no usás y que otro puede usar digo, todo eso inconscientemente o conscientemente te modifica viste y está bueno mira, el día que yo logre hacer eso va a cambiar mi vida bueno, que bueno que por lo menos tengas como la ilusión de que esto puede suceder en algún momento sí, sí sí, sí pero muchas veces lo he intentado he pedido ayuda bueno, está bueno y no lo he completado claro no, no, no eso sí que es una materia pendiente que tengo este y en qué momento te encontrás Betiana en tu momento personal como mujer este si te tuvieses que describir en qué momento estás este internamente me refiero yo creo que estoy en un momento espléndido realmente espléndido porque estoy madurando quiere decir todo el tiempo estoy ampliando mi concepción de las cosas y de la vida no no me permito tener cosas como es así claro mandatos nada en ese placar no pongo nada claro está buenísimo eso está buenísimo no, no, no no, no y eso me da un espacio muy relajado para vivir para relacionarme con la gente este realmente yo siento que cambio 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 pero cambio ampliándome claro y cambio relajando y teniendo cada vez puedo ver más el otro ¿no? el famoso otro si uno se ve en un espejo permanentemente viste con el otro y a veces critica lo que uno mismo también inconscientemente tiene siempre uno critica lo que uno no tiene solucionado si totalmente pero que bueno que uno primero lo pueda reconocer en uno porque hay gente que tiene como una venda y no, no a mí no yo también soy de hacer como mea culpa de decir bueno esto me está jodiendo a mí me hace muy bien escribir por ejemplo cuando estoy capaz que hasta enojada escribo y digo claro acá me está hay algo que hay una interferencia que me está bueno trato de resolverlo como pueda pero hacerme cargo también ¿no? porque digamos esto de que mágicamente se resuelvan las cosas y que uno modifique cosas es como medio como imposible y aparte está bueno hacerse cargo de lo que a uno le pasa sí, claro pero cuando el famoso darse cuenta ¿no? este no, no, no no se puede vivir pensando que uno tiene la razón que es así porque eso enferma sí, claro enferma se te pone duro el cuello ¿viste? sí, sí uno se contractura toda uno se contractura toda ¿el amor cómo está? digo, estás enamorada de la vida estás enamorada de un amor ¿cómo estás en ese plano? en ese plano qué linda sos se te nota una energía y uno entusiasmo o sea que se te nota que estás como con buena energía que estás bien uno no necesita realmente te digo que estoy bien y que yo siento que cada vez me voy creando un espacio vital más cómodo ah, qué bueno eso y que eso tiene que ver con correrte del lugar que pensás que las cosas son así o tienen que ser así cuando uno se corre de ese lugar realmente cambia tanto todo cambia muchísimo absolutamente y buscar alternativas es hacer otro cuando la vida se pone amplia y se pone maravillosa no seguir dándote la cabeza contra la pared cuando por ahí no se puede dejar sangrar la cabeza claro hay tantas alternativas sí, es verdad hay opciones hay muchas opciones hay que querer verlas en todo en todo es así todo cambia cuando uno sabe y se da cuenta y acepta que no es necesario pasar por ese lugar donde realmente no te va bien por ahí hasta por otro lado estás buenísimo Betiana, un placer muy buena energía dejaste en el estudio en los oyentes así que te mando un beso enorme lo mejor con esta obra y lo mejor con ese premio decir dónde voy a estar este fin de semana sí, te iba a preguntar eso decime sí el 25 el jueves vamos a estar en Merlo ajá a las 20 horas el viernes en Palomar 21 y 30 el sábado en Olivos 21 y el domingo en Ensenada 20 y 30 bueno, yo amo a Shirley Valentine tienen que ir porque lo van a pasar bárbaro y además Betiana Arun está deliciosa en ese personaje así que bueno es lo mejor y buen fin de semana para vos con todas estas presentaciones bueno, muchísimas gracias y lo mejor para todos gracias hasta siempre chau bueno, se nos acaba el programa vamos rapidito con los ganadores felicitaciones a Irina con documento terminado en 221 y Susana 398 ganadores de los Necessers Gentileza de Matriona no se olviden que están en www.matriona.com.ar Cintia 825 y Esther 613 son las ganadoras de los dos packs de productos Healthy Mood que están compuestos por las más ricas mantequillas de maní sus variedades natural dátiles coco y cacao de stevia para más información se meten en www.heltymood.com.ar Anaí 972 ganadora del kit de Gigot Explorer Kids para Agustín su sobrino por el mes del día del niño el obsequio de Kill a Kill Underwear se lo lleva Corina 861 los dos kits de Mate Nelo Antonella 223 y Martina 427 los dos pares de Floripondias niños Camila 073 y Lautaro 216 y como siempre agradecemos a la gente de Desayuno Placeres a la gente de Estilo Sojo y a la gente de Berinez el espacio con un excelente clima de confort y relax para que tus uñas se vean fantásticas allí en Juncal 1227 y en Avenida Libertador 17610 en el barrio de San Isidro hemos llegado al final del programa de hoy la verdad que bárbaro hablamos con Julieta Ortega de la nueva obra que se viene esta nueva marca este nuevo diseño de pijamas que la tiene como absoluta creadora que me encantó Javier Dolte el guionista de Silencio de familia el unitario que va por la pantalla de Canal 3 y que lo tiene a Suar y a Julieta Díaz como protagonista y recién cerramos con una genia una actriz de oficio que me encanta conversar con ella fresca con buena energía que se está presentando con Yo amo a Girly Valentani que está además nominada a los premios ASE nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene el martes por supuesto a las 10 de la mañana como todos los martes aquí en Conexión Abierta en Sin Canas en La Lengua chao